A lágrima viva, así comenzaba casi Rocío Flores su intervención en ya solas 8. En la tarde de hoy, tras ver un vídeo sobre su abuela, en el 16, aniversario de su muerte, la joven no podía contener la emoción y las lágrimas se le desbordaban inundando todo su rostro, demostrando lo completamente rota que estaba. Con esta situación, hacía mucho tiempo que no veíamos a Rocío Flores así de emocionada y la pregunta era obligada por parte de Sonsoles Sónica, ¿qué crees que hubiera cambiado? Le decía, si Rocío Jurado estuviese viva, todo respondía sin pensárselo dos veces Rocío Flores, todo sería diferente, añadía, nada de esto hubiese pasado. En ese momento Sonsoles volvía a preguntar para saber si incluso la relación con su madre sería distinta, ahora que parece tan fría y tan lejana la posibilidad de que se reconcilien, preguntando de nuevo, ¿tendría relación con tu madre entonces?, añadía. Ante lo que Rocío Flores respondía en un momento diciendo, no lo sé, aunque acto seguido reflexionaba diciendo, imagino que sí, al final ella siempre ha llevado por bandera la unión de su familia, así que estoy segura de que ella hubiera hecho todo y más porque su familia no se rompiera.